El relato se puede explicar en distintos códigos. El relato es muy importante en la comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación lo que hacen es que nos explican el relato de la actualidad. Necesitamos unos medios de comunicación que justamente están así, están en medio entre lo que se supone que es la realidad y nosotros. Lo que hay que procurar es saber estrategias o saber elementos que nos indiquen que ese relato de la realidad sea fiable, sea serio, o sea interesado, manipulado o sea incluso tóxico. La literatura y el cine comparten justamente esto, comparten que saben relatar muy bien. El cine ahora vive, casi siempre ha vivido, de aquello que literaturiza y de un tiempo a esta parte la literatura cuando explica cosas ya se mira en el espejo del cine. Los autores y las autoras muchas veces ya piensan en una secuencia cinematográfica y escriben a partir ya de un chip cinematográfico que tienen ya puesto en la cabeza. Esto es evidente en la literatura de los últimos 20 o 30 años. También queremos llamar la atención del relato como elemento de aprendizaje y de conocimiento. Y a partir del caso que vamos a proponer vamos a intentar jugar con el relato audiovisual, oral y escrito. ¿Conocéis esta película? Estos fragmentos que ahora os pasaremos, los hemos pasado, yo los he pasado concretamente en tercero de eso, cuarto, también en bachillerato, conseguimos con esto algo prácticamente imposible, que es tener a niños con la boca abierta. La película es de un autor que se llama Wayne Wang. Es un referente en estos momentos del cine independiente norteamericano. Wang nació en Hong Kong, pero se crió en San Francisco. A principios de los 90 fue a vivir en Nueva York y allí trabó amistad con Paul Auster, hombre fundamental de la literatura, no solamente norteamericana, sino mundial. Y a partir de aquí, de un cuento que Wayne Wang leyó de Paul Auster, empezó a fraguarse esta película, que se llama Smoke. Aquí tenemos un fotograma, es el primer fotograma de la penúltima escena que ahora veremos. Ramón, fíjaros que ha empezado haciendo una introducción de la película, de Smoke, de los autores. Tenéis también información sobre la ficha técnica, sobre la sinopsis. No nos saltamos nunca estos pasos. Si vamos a trabajar cine, igual que si hiciéramos un libro, ¿verdad que presentarías al autor la portada? Algo de qué va. Normalmente la ficha técnica la damos, o si lo decimos del día anterior para que lo busquen, lo comenten, quién la ha visto, quién no. La sinopsis a veces la damos y a veces les decimos que la hagan al final. En primer lugar, visionaremos las dos secuencias, las últimas secuencias del film. En la primera, bla bla bla, y en la segunda, bla bla bla. Dejamos constancia, vamos a hacer partícipes a los estudiantes de lo que vamos a hacer y de los objetivos que vamos a tener, con una fundamentación teórica y con una metodología de trabajo que hemos experimentado. Normalmente en clase nunca pasamos una película entera, sino que hacemos fragmentos de visionado de 20 minutos más actividades. Solo algunos fragmentos y en momentos puntuales en función de los objetivos que vayamos a trabajar. Fíjense que hay actividades de antes del visionado. Hacemos estas preguntas sobre Austers y estamos ya empezando a motivar y facilitar la comprensión. Pero es muy importante no saltárselo. Estas preguntas de antes del visionado están relacionadas con todo el tema de activar el intertexto lector. Vamos a ver qué sabéis sobre el cuento de Navidad, sobre una imagen que vale más que mil palabras. Paul Auster ha ido cambiando de opinión en relación de cine, literatura e imagen a medida que se ha convertido más en guionista e incluso director de películas. Por eso aquí nos interesaba coger esta opinión que él decía sobre imagen, literatura y cine. Y sí que sería interesante ver un poco lo que piensa el alumnado o ustedes al respecto. ¿Qué piensan que es un cuento de Navidad? ¿Con qué lo relacionan? ¿Han visto algún cuento de Navidad? Y también el tema de ¿una imagen vale más que mil palabras? ¿Son mejores las palabras que las imágenes? Se tienen que complementar. ¿Estarían de acuerdo? ¿A favor? ¿En contra?